Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Estos son nuestros titulares. Con un proyecto de ley se espera revivir la Cátedra de Historia como asignatura en colegios públicos y privados. Debido a la contaminación ambiental, los pronósticos de lluvia ya no son ciertos, Experto Explica. Del 23 al 30 de abril se cumplirá a nivel nacional la semana de la vacunación. Con el propósito de mejorar la nutrición de los escolares, la gobernadora aumentará el valor de la ración en el programa que beneficia a 127 mil estudiantes. Y en los deportes, América no pudo con Atlético y solo logró un punto en un partido para olvidar. Con el propósito de fortalecer la educación y la pedagogía de las presentes y futuras generaciones de colombianos, alrededor de las raíces del país en su construcción como Estado Nacional, la senadora Vivian Morales radicó un proyecto de ley que revive la Cátedra de Historia como asignatura en colegios públicos y privados. Vámonos un poco al pasado. Desde hace 32 años desaparecieron los currículos escolares de la materia historia como asignatura independiente. Y aunque se integró en el área de ciencias sociales, este no debió dejar de ser una materia independiente. Fundamentalmente los cambios y lineamientos que hace el Ministerio de Educación es con el único propósito de agilizar el aprendizaje en áreas afines. Es por ello que todo el sistema de evaluación, inclusive de las pruebas a ver, también está identificado teniendo en cuenta áreas. Este trabajo se hizo hace ya unos años y a nuestros estudiantes se les enseña y se les evalúa teniendo en cuenta las áreas. Esta se vuelve a integrar gracias a la gestión de la senadora Vivian Morales, la cual radicó un proyecto de ley la cual revive la Cátedra de la Historia. Con el momento histórico que vive Colombia, pues también nos han pedido desde diciembre 31 del 2015 que trabajemos por la asignatura de la Cátedra de Paz. Y obviamente nuestras instituciones educativas están organizando sus instituciones, su trabajo para que volvamos a trabajar sobre la asignatura de la Cátedra de Paz. Pero fundamentalmente creemos que por el momento histórico que vive Colombia, por este aspecto coyuntural, se hace necesario hacer énfasis en nuestra historia. Ya todos conocemos que todo país que pasa por un proceso de paz requiere reconocer y saber de dónde provenimos, quienes han sido nuestros héroes, quienes han contribuido en otras épocas de mucha dificultad también. Para la senadora Vivian Morales, es de suma importancia que en la actual coyuntura del país, los niños y jóvenes comiencen a estudiar a través de la historia un hecho que hace parte de la democracia de cada una de las etapas que le ha permitido a Colombia llegar a ser considerada una de las democracias más antiguas de la América Latina. A propósito sobre la celebración del Día Mundial de la Tierra, el cambio climático es la principal preocupación de los expertos ambientalistas. El palmirano Oscar Rivera Luna, reconocido a nivel internacional como un defensor del medio ambiente, hace un llamado a la responsabilidad que tenemos todos con nuestro planeta Tierra. El régimen de lluvias en nuestro país ha empezado a cambiar, es totalmente irregular. Cuando empecé el estudio de la naturaleza y del agua, hace muchos años, el régimen de lluvias en Palmira y en el Valle del Cauca era totalmente regulado. Llovía el 19 de marzo y el 12 de septiembre en forma obligada y eso estaba en unas libreticas sencillas donde los agricultores apuntaban con lápiz cuando se daban las precipitaciones. En este momento nadie puede predecir las lluvias, no lo puede producir el IDEAM ni más Enriquez con sus modernos satélites y sofisticados instrumentos de medición de los fenómenos climáticos que existen en nuestro planeta. Asimismo expresó que es muy importante que nos concienticemos con nuestro medio ambiente cuidando nuestros recursos. Este Día de la Tierra es especialmente importante para reflexionar sobre la necesidad de reducir las emisiones, de buscar unas formas de transporte que sean menos contaminantes, de reducir definitivamente el uso de los combustibles diésel, que son los que mayor volumen de partículas submicrónicas contienen y por lo tanto causan mayor impacto y efecto sobre la salud humana. Hoy Día de la Tierra es para preguntarnos de qué manera estamos conservando nuestro medio ambiente. Y precisamente para revivir la cátedra de la historia y hacer énfasis en el Día Mundial de la Tierra, en CNC Noticias les contamos un poco sobre la historia del medio ambiente y la transformación del paisaje en el municipio de Palmira. En Palmira existen tres tipos de ecosistemas, bosque seco tropical, bosque andino y páramo. Las diferentes formas de relieve permiten la variedad de pisos térmicos dando lugar a diversos climas, fauna y flora. Con el paso del tiempo y por motivos de la modernidad, el uso del suelo ha cambiado y muchas especies, tanto de flora como de fauna, han desaparecido, lo que ha provocado un desequilibrio ambiental. Este desequilibrio ambiental también se presentó en la antigüedad y ejerció presión sobre las comunidades prehispánicas, ya que se vieron afectadas en los aspectos físicos, culturales y de salud por las condiciones de mucha humedad. Ello las obligó a adecuar sus asentamientos e incluso a abandonar el lugar cuando se presentaban fuertes inundaciones. Las condiciones ambientales de clima, vegetación y relieve influyeron para que aparecieran enfermedades gastrointestinales, diarrea y vómito, parasitarias, lombrices e infecciosas como la tuberculosis, que traían como consecuencia la disminución en el desempeño de sus actividades diarias y el aumento de muerte en los niños. Del 23 al 30 de abril se cumplirá a nivel nacional la semana de la vacunación en el Valle del Cauca. Las instituciones de salud y comunidad en general participarán de esta gran jornada que tendrán como día central el día sábado. La Secretaría de Salud del Valle hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerque durante el mes de abril a los diferentes puntos de vacunación que estarán ubicados en las IPS públicas y privadas, con el carnet de vacunación y así recibir de manera gratuita la aplicación de las respectivas vacunas y prevenir dichas enfermedades. Estos son nuestros indicadores aquí en CNC, el enlace de las noticias. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Centro Comercial Llano Grande Plaza está de temporada con Ecoloría. Conoce nuestra divertida programación de eventos. Además, tendremos la fiesta principal de los niños el próximo domingo 24 de abril. Durante este mes participa por un viaje a Decameron Panaca para cuatro personas. Centro Comercial Llano Grande Plaza. Piensa en grande, piensa en ti. Ecoloría en el mes de los niños. Casa del Adulto Mayor, la estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la Carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor, la estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. MFK. Encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda, estilo y gran calidad en prendas, calzado y accesorios para ti. Encuentranos en el Centro Comercial Unicentro, local 238, nivel 2. Info 285-9997. Restaurante Comé pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Comé pues. Carrera 22, número 3017. Servicio de domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro Nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande Cerca al centro e inmediata atención Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3 Informes 275-1131 El Tres de la Alegría ha llegado a nuestra ciudad Disfruta la familia del mes de la niñez Ven, va allá y aprende con nosotros ¡Compáñanos en la carrera 34, número 3! 27, 28, 29 de abril Ven, acompáñanos al Tres de la Alegría Invita a la alcaldía de Palmira Despacho de la gestora social Secretaría de Integración Social Palmira, con inversión social, construimos paz Tenemos para ti los mejores servicios a través de Servimotos Revisión técnico-mecánica y de gases para tu motocicleta en tan solo 10 minutos Ubícanos en la calle 42, número 34, B63 Complementa todos los requerimientos legales con Algar Seguros Comprometidos con todos los servicios de SOAT para tu moto y automóvil Ubícanos en los centros comerciales de Palmira Además, te brindamos un sitio diferente para tus exámenes médicos Especializados para la expedición de licencias de conducción en CRC El Centro de Reconocimiento para el Conductor Ubicados en la calle 47, número 34, C37 Santa Teresita Servimotos, Algar Seguros y CRC Unidos y comprometidos para ti En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos Y aunque nos resultaron inquietantes Creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada Un televisor prendido que nadie veía Un cargador que se quedó conectado Y algunos bombillos en habitaciones vacías Dejar la luz prendida también asusta Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica Te invitamos a ahorrar Consume solo la energía eléctrica que necesites Apagar, paga Academia de Baile, expresión danza Formación integral en cultura física, salud Clases de baile personalizadas y grupales Programas para el adulto mayor Planes de vacaciones para niños y jóvenes Clases empresariales Montajes coreográficos Vals 15 años y matrimonios Show profesional de bailarines Recreación y horas locas Bailo-terapia En Expresión Danza Encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza Con calidad y profesionalismo Te esperamos Tienda de blusas Luz Marina Alta costura ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón Diseñadas y confeccionadas con finos detalles Nos especializamos en blusas caladas y bordadas Luz Marina Alta costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com Óptica más visión mundial Monturas en todas las marcas y materiales como Acetato, aluminio y TR Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales Tenemos los mejores profesionales certificados Disfruta por la compra de tus lentes Examen completamente gratis Además de excelentes descuentos para ti Contamos con sistema de separado Óptica más visión mundial Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma AcuaOccidente Una empresa sólida y moderna al servicio de la región Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente AcuaOccidente Entregamos lo mejor en cada gota Centro de Belleza Jorge Benavides Te brinda excelencia para tu imagen y belleza Ubícanos en la calle 35, número 2835 Info 316-622-4953 Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo Con el propósito de mejorar la nutrición de los escolares La gobernadora aumentará el valor en la ración En el programa que beneficia a 127.000 estudiantes De 34 municipios no certificados del Valle del Cauca Con el propósito de mejorar la nutrición de los escolares La gobernadora aumentará el valor en la ración En el programa que beneficia a 127.000 estudiantes De 34 municipios no certificados del Valle del Cauca Estamos hablando de más de 34 municipios Más de 127.000 niños Se ha formado un programa que se llama Un Equipo PAE Que está compuesto por un ingeniero de alimentos Está compuesto por un nutricionista Por un economista Por un abogado Y concomitante también con eso Estamos fortaleciendo mucho los ECAES Que tienen que estar conformados por los rectores Por los padres de familia Por los estudiantes Por la ciudadanía De forma tal que ellos también se conviertan en veedores del mismo programa La prioridad debe ser brindar a los niños una buena alimentación Aquí lo que debemos nosotros favorecer precisamente es a los niños A nosotros lo que nos importa es que los niños tengan un bienestar Y el bienestar como se da precisamente En que tengan una buena nutrición Desde la administración departamental Estará a disposición de la comunidad El correo electrónico PAE ArrobaValleDelCauca.gov.co Para recibir los reportes y denuncias de la comunidad De igual manera se contrató una interventoría Que estará encargada de hacerle seguimiento al programa Es un hecho que ya era esperado en las últimas horas El total de ministros del gobierno nacional Presentaron sus renuncias A los ministerios para dejar en libertad Al presidente de la república Juan Manuel Santos Para adelantar los cambios que consideren necesarios Varios están renunciando Porque estamos haciendo unos cambios Dijo Santos en entrevista a un diario estadounidense Durante su visita a la cumbre antidrogas De la organización de las Naciones Unidas Otra de las renuncias que se conoció este viernes Aunque se habría dado desde la semana pasada Fue del responsable del desminado humanitario El general Rafael Colón Torres Director para la Acción Integral para las Minas Antipersonales Salida que fue sustentada en asuntos estrictamente personales El estado del tiempo también es noticia Aquí en CNC El enlace de las noticias Aunque Ecuador está pasando por una situación complicada Por el pasado terremoto El presidente Rafael Correa afirmó que no tendrá reparo En acoger una eventual decisión de Colombia De renunciar a que Quito sea sede de los anunciados diálogos de paz Con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ELN El presidente Juan Manuel Santos afirmó que no tendría problemas en tomar esa decisión Se avizora dificultades para analizar los diálogos en Ecuador Tras el devastador terremoto que azotó la zona costera del país El pasado 16 de abril El mandatario ecuatoriano afirmó desconocer lo dicho por Santos Y agregó en principio No hay cambios en decisiones Pero si el presidente Santos decide cambiar de sede Nosotros estamos para servir a Colombia Para ello acordaron instalar una mesa pública de conversaciones en Ecuador Pero todavía no se ha definido fecha y lugar Con un imponente acto de lanzamiento de nuestra Agenda Cultural 2016 Se engalanó el Centro de Convenciones de Palmira El alcalde Jairo Ortega Zamboní Expresó que son 400 millones de pesos La inversión para la cultura y el arte en el municipio de Palmira Ante cientos de gestores culturales y ciudadanía en general El alcalde de Palmira Jairo Ortega Zamboní Junto a la Secretaría de Cultura Seidí Viveros Presentó en el Centro de Convenciones de la Agenda Cultural 2016 Destacando la participación de la comunidad En la elaboración del documento final Que permite descentralizar los procesos culturales Para llevar a la población Las más diversas expresiones de arte Representantes en el cine, la música, el canto, teatro, danzas Artes plásticas, entre otras Asimismo el alcalde de Palmira expresó Que son 400 millones de pesos La inversión para cultura y arte de Palmira En los 29 gestores, innovadores, creadores de sus temas culturales 29 y 6 de menú no hay que ir en el esfuerzo Leyeron es que no hay plata Porque esto es con plata Y bueno, 250 Y yo tengo un poco más Y por eso hoy son 40 Programas De estas personas Que les gusta Arte y Cultura Y son 400 millones de pesos Aquí en Inglaterra Y vamos a avanzar El próximo domingo 24 de abril Se llevará a cabo las elecciones del presidente De juntas de acción comunal El corregimiento de tablones Ya se encuentra listo para recibir este día El próximo domingo Se llevará a cabo las elecciones de juntas de acción comunal El corregimiento de tablones Ya se encuentra preparado para ejercer su voto Ya estamos preparados Porque ya en tablones Hay 300 personas escritas en el libro Las elecciones se van a hacer En el acueducto del tabrete La gente ya sabe Se ha hecho publicidad Y ya todo el mundo está preparado para las elecciones del próximo domingo Miguel Felipe Valencia Es precisamente el aspirante A la junta de acción comunal Del corregimiento de tablones Él expresa que desarrollará Diferentes proyectos en su localidad Los proyectos banderas de nosotros De la junta de acción comunal Van a ser lo que es el polideportivo Ya que en tablones Hay más de 3 mil personas Y tenemos una cancha de jubo Pero es de la hacienda Tomaco Entonces la intención de nosotros Es gestionar esa cancha Por medio de la hacienda Y por medio de la administración municipal Para que en tablones Higa un polideportivo Ya que tablones es un corregimiento turístico Por otro lado Expresa que él será un enlace directo Entre la administración municipal Y la comunidad de tablones Vamos a estar comprometidos Con la comunidad de tablones Y por medio de la alcaldía Pues de la alcaldía El doctor Jairo Ortega Zamboní Vamos a estar gestionando Para que tablones Tenga la inversión Que siempre ha habido tener tablones Esto es un proyecto nuevo Estamos con ganas Y queremos que el corregimiento de tablones Suene no solamente en Palmira Sino a nivel departamental Esa es la invitación Que hace Miguel Valencia Para el próximo domingo 24 de abril Para que toda la comunidad De tablones Marque plancha número uno Luego la invitación A todos los tabloneños Para que el próximo domingo Nos apoyen En la plancha número uno En tablones Para que nosotros Seamos elegidos Como presidente En la Comunidad Comunal Más mis compañeros Que vamos a hacer un trabajo Muy arduo Por el corregimiento de tablones Vamos a que tablones Sea piloto en Palmira De todos los corregimientos Vamos a llevar Un proceso muy bonito Para que en tablones Se vea la inversión Pausa para comerciales Ya regresamos Con más información Aquí en CNC El enlace de las noticias En el centro De diagnóstico automotor De Palmira Contribuimos En la disminución De la accidentalidad vial Y la contaminación atmosférica Con un minucioso diagnóstico Aplicando la tecnología De punta Con el fin De que todos los ciudadanos Tengamos derecho A una vida sana Brindando así Una cultura constante A la ciudadanía en general Centro de diagnóstico automotor De Palmira 20 años Óptica más visión mundial Monturas en todas las marcas Y materiales como Acetato Aluminio Y TR Lentes bifocales Lentes monofocales Lentes progresivos Lentes de descanso Y lentes ocupacionales Tenemos los mejores profesionales Certificados Disfruta por la compra De tus lentes Examen Completamente gratis Además De excelentes descuentos Para ti Contamos con Sistema de separado Óptica Más visión mundial Naces Cosas de tu niñez Disfrutas con tu familia En los momentos difíciles Que se presenten en la vida Usted puede contar con nosotros Funeraria Palomino Sala de velación Pensionas Y pensionados Del seguro social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272 8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio De los Palmiranos Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón Que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo Los mejores platos Colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carta Además De nuestro exquisito Servicio ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira MFK Encuentra en nuestro almacén La mejor tendencia En moda Estilo Y gran calidad En prendas Calzado Y accesorios Para ti Encuéntranos En el Centro Comercial Unicentro Local 238 Nivel 2 Info 285-9997 Realizar tus transacciones Locales Y nacionales Es muy fácil Con Supergiros Estamos presentes En cada rincón De Colombia Y contamos Con amplios horarios Para facilitarte La vida Tus giros Son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión De segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Palmira Haz parte De nuestra familia Mandala Matrículas abiertas Para técnico laboral Por competencia En estética Cosmetología Alta peluquería Manicure Y pedicure No pierdas Esta oportunidad Inscríbete ya Academia Mandala Si hay una problemática En su barrio O tiene una denuncia En CNC Noticias Lo escuchamos CNC El enlace De las noticias Academia de baile Expresión danza Formación integral En cultura física Salud Clases de baile Personalizadas Y grupales Programas para el adulto mayor Planes de vacaciones Para niños Y jóvenes Clases empresariales Montajes coreográficos Vals 15 años Y matrimonios Show profesional De bailarines Recreación Y horas locas Bailo Terapia En expresión danza Encontrarás Todo lo que necesites En el campo De la danza Con calidad Y profesionalismo Te esperamos El 3 de la alegría Llegamos a nuestra ciudad Disfruta la familia En el mes de la niñez Ven, juega Y aprende con los otros ¡Los días a los niños A los niños ¡Copad! 27 28 29 de abril Ven, acompáñanos Al tren de la alegría Invita a la alcaldía De Palmira Despacho de la gestora Social Secretaría De integración social Palmira Con inversión social Construimos paz Centro de diagnóstico automotor Llano Grande Nuestro servicio Rapidez Y cercanía Al centro Nos permite brindarte La mejor opción Para la revisión Técnico-mecánica De tu motocicleta Contamos con un personal Idóneo Y altamente calificado Para hacer de la revisión Un excelente resultado Centro de diagnóstico Automotor De Llano Grande Cerca al centro E inmediata atención Ubícanos en la carrera 34 Número 3155 Bodega 3 Informes 275-1131 La Santiago transforma tu mundo Inscripciones abiertas en Cali y Palmira PBX 518-3000 Extensiones 242 y 528 O en la página web www.usc.edu.co Inscríbete ya En Diesel Captamos los sonidos Hechos por algunos aparatos eléctricos Y aunque nos resultaron inquietantes Creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado De una nevera mal cerrada Un televisor prendido Que nadie veía Un cargador Que se quedó conectado Y algunos bombillos En habitaciones vacías Dejar la luz prendida También asusta Desde Diesel Distribuidora y comercializadora De energía eléctrica Te invitamos a ahorrar Consumes solo la energía eléctrica Que necesites Apagar Paga Gracias y bienvenidos A toda la información nacional Aquí en CNC El enlace de las noticias La unidad de investigación criminal De la policía metropolitana de Cali Logró capturar a cinco personas Y realizar dos imputaciones A los integrantes De la banda de delincuencia Los papitos Dedicada al hurto De establecimientos comerciales Residencias Y a personas Las capturas Se llevaron a cabo En la urbanización Barranquilla El Jardín Alfonso López Valle Grande Y el barrio municipal El municipio de Candelaria Se logró neutralizar A cinco delincuentes Los cuales fueron capturados Por orden judicial Y que operaban Cometiendo diferentes hurtos En algunos sectores De la ciudad de Cali Como el barrio Barranquilla El Jardín Alfonso López El sector de Valle Grande Y el sector del municipal Ellos se hacían llamar Los papitos En el cual lideraba Esta organización delincuencial Alias El Indio La organización denominada Los papitos Estaba liderada Por Ardubar Seambonín Bachí Alias Ardubar O El Indio Quien era el encargado De planear y coordinar Los hechos delictivos Entre los capturados Se encuentra Olmedo Escobar Mosquera Alias Negro Oscar Jorge Andrés Cuervo Loaiza Alias El Zarco María Mulato Pinchado Alias Candela Ángela María Buitrago Alias Ángela Evidentemente hay varias personas Que manifiestan El modus operandi De estas personas Hurtaban residencias Hurtaban a personas También utilizando Armas de fuego Utilizando también Algunas altimañas Para poder Cometer sus hechos Estas personas Fueron dejadas Ante la Fiscalía 84 Seccional de Estructura De Apoyo Por los delitos De concierto Para delinquir Hurto calificado Y agravado Porte ilegal De armas de fuego Y municiones En la legalización De la captura El juez 30 Penal municipal Le dictó Medio de aseguramiento En centro carcelario El observatorio De sismología Aclara a la comunidad Que Cali No es Como se rumora Una falla O accidente geológico Y emite Su concepto Sobre el porqué La ubicación geográfica Permite sentir Réplicas De un sismo Como el suscitado Del pasado sábado En el país de Ecuador Cali está ubicada En una zona En donde Está en Está en el medio De las dos cordilleras De la cordillera occidental Y la cordillera central Por lo tanto Cali Está ubicada En los sedimentos Que se han acumulado Por medio De diferentes procesos De las dos cordilleras Ya sea por erosión Por meteorización Los sedimentos Los sedimentos Que los ríos Traen Y como Cali Tiene siete ríos Pues los siete ríos Se han encargado De traer sedimentos Desde las cordilleras Y consolidarlos aquí Por lo tanto Cali es una ciudad Que ya ven Que es plana ¿Cierto? Y se encuentra Entre las dos Entonces es una acumulación De los sedimentos Por diferentes procesos físicos Por esta razón El término magnitud Que tanto se expresa Al ocurrir Un movimiento telúrico O temblor Se refiere a la liberación De carga energética Contenida en el suelo Que se libera Cada siete centímetros Por año Conocido como El fenómeno De las placas Nazca Al respecto César Cardona Director encargado Del Oso Aproximadamente Han habido 362 réplicas Desde el sábado Réplicas Le aclaro Mayores de tres En magnitud De momento Eso es un proceso Normal Del fenómeno Pues que se ocurrió Es un proceso Que la tierra Se está acomodando Sobre sus placas Y para nosotros O para mi punto de vista Es normal Y es bueno Que haya ese tipo De procesos Que hayan réplicas Porque se va liberando Energía Y entonces no va a haber Una acumulación de más Cosa que no me haga Que me produzca un sismo Mucho más fuerte Del otro Según el ente Sismológico regional Cada evento sísmico No es concatenado Con el que le antecede Sin embargo Reconoce Que al haber Un terremoto Tan fuerte Como el suscitado En Ecuador Y Japón Cali Como área de Pacífico No está exenta De vivir Un episodio sísmico El problema Del Pacífico Colombiano Se raccaría Si hay un sismo Mayor al del sábado Porque el del sábado Nos demostró Que no era Tsunamigénico Que no produce Tsunamis Si pasa el umbral Del sábado Habría que hacer Los cálculos Numéricos Para determinar Si sí O si no hay Riesgo Para las costas Del Pacífico Colombiano Si fuese En Tumaco Uno podría decir Que sí Podría haber Unas grandes Afectaciones Tanto en las costas Como en Cali Cabe exaltar Que con la finalidad De disminuir Los impactos De un posible Movimiento De placas Tectónicas Santiago de Cali Actualmente Cuenta con 14 estaciones De lectura sísmica Que hacen parte De una red Nacional Que incluye A los 41 municipios Restantes Del Valle del Cauca Cindy Giovanna Valencia Vocera La protesta Habló con CNS Sobre las demandas Que aquejan A los estudiantes De Roldanillo En especial El tema De los refrigerios Y el nombramiento De los profesores Bueno La problemática Acá de los muchachos Es número uno El restaurante escolar Tienen a los estudiantes De bachillerato Sin restaurante escolar Y segundo El nombramiento De los maestros Están sin maestro De ética y valores Sin maestro De castellano Y creo que otro maestro Entonces necesitamos El nombramiento De los maestros Ahorita hicimos Una protesta pacífica De nos dirigimos Al plantón Fue en la alcaldía Municipal En cuanto a la respuesta Que brindó el alcalde Del municipio A los protestantes La vocera Expresó lo siguiente Pues el alcalde Dijo que para el día Lunes se comprometió A tener los maestros Acá en la institución Esperamos que así sea Para lo del restaurante Escolar Dijo que solo habían Para 100 días De restaurante escolar Y solo para la zona rural Entonces pues estamos Esperando que va a pasar Con los estudiantes De acá De la sede De la normal superior Porque esto es preocupante No todos los padres Tenemos dinero Para darle a nuestros hijos Para que compren Para su desayuno CNC Noticias Entrevistó al mandatario Roldanillo Sobre la problemática Que se presenta Con los refrigerios Y los profesores De las instituciones Del municipio Bueno hoy hablé con ellos Vamos a tratar de solucionar Como te dije En la parte De los desayunos escolares Vamos a hacer un convenio De parte del municipio Para cubrir las necesidades Que más nos alcancen Para la parte secundaria Pero primero Prioridad uno La secundaria De la zona rural Y ya lo que nos quede Lo hablaríamos Con las rectoras De los colegios Y allí repartiríamos Lo que llegue En esas cuatro instituciones De nuestro municipio De la zona urbana El tema de los maestros Te cuento que ya Se solucionó Lo del Belisario El liceo femenino También la hermana Y la rectora De la normal Ayer estuvimos en Cali Y se definieron Nombramientos Como el de inglés Lenguaje Para que arrancara Lo más pronto posible Y hoy se está resolviendo El nombramiento Del profesor de química De matemáticas Perdón Licenciado de matemáticas Para que también arranque La próxima semana Sin embargo A pesar de esta situación El alcalde Jaime Ríos Felicitó a los rectores De los colegios Que han estado muy pendientes De este tema Y recordó Que el municipio Está haciendo lo posible Para solucionar este problema Lo antes posible Siguiendo directrices nacionales Los maestros tulueños Protestaron En la plaza cívica Batalla de Boyacá Para exigirle Al gobierno nacional El respeto A la soberanía De la educación colombiana Estamos protestando Por la intromisión De la OCDE En nuestra En nuestra soberanía educativa Por ese deseo Del doctor Juan Manuel Santos De llevar al país Al grupo De los países Más ricos Que existen En Latinoamérica Y el mundo Cuando nos quiere Comparar Con ciudades Y países Capitales Por ejemplo Como Singapur Como Finlandia Donde hay una calidad De la educación Pero Donde hay unas condiciones Totalmente diferentes Donde El producto interno bruto En estos países Es del 19.9% Para la educación En Colombia Para todo el componente Educativo Del producto interno bruto Solo se destina El 3.6% El 3.6% Y en esa forma Nos quieren llevar A competir Y permitir Perder la soberanía Que tenemos Y la libertad De cátedra Además de la derogación Del decreto Con el que se busca A la privatización De la educación Pública Los educadores Le exigen Al gobierno nacional Que destine Más recursos Para este sector Estamos exigiendo Al gobierno nacional En cabeza Del doctor Juan Manuel Santos De quien regenta El ministerio De la cartera Del ministerio De educación La doctora Gina Parodi Es que haya Una inversión Del 7.7% Del producto interno Bruto Para la educación En Colombia Que donde se está Implementando La jornada única Porque queremos Hacerle claridad A la comunidad Nosotros estamos De acuerdo Con la jornada única Pero con cuatro componentes Con una infraestructura Adecuada Una alimentación Digna Una alimentación Decente Para nuestros chicos Y chicas Un componente Pedagógico Y un sueldo Profesional Para los docentes El presidente Del SUTEP Expresó también Las decisiones Que se tomarían De no ser escuchadas Las solicitudes Junta reunida De nuestra Federación Colombiana Educadores El pasado 19 de abril En la ciudad De Bogotá Se aprobó Que si no Se escuchan Estas peticiones Si no Hay también Una contratación Digna En salud Para el magisterio Estaremos En el segundo Semestre De este año Iniciando Un paro Indefinido A nivel Del magisterio En todo El territorio Nacional El maestro Expresó Que el secretario De educación Municipal Ha sido interlocutor Con el orden Nacional Para buscar Herramientas Que permitan Un común Acuerdo Y así Garantizar Educación De calidad En el municipio Corazón Pausa Pausa para comerciales Ya regresamos Con más información Aquí en CNC El enlace De las noticias Academia de baile Expresión danza Formación integral En cultura física Salud Clases de baile Personalizadas Y grupales Programas Para el adulto mayor Planes de vacaciones Para niños Y jóvenes Clases empresariales Montajes coreográficos Vals 15 años Y matrimonios Show profesional De bailarines Recreación Y horas locas Bailo Terapia En expresión danza Encontrarás Todo lo que necesites En el campo de la danza Con calidad Y profesionalismo Te esperamos Casa del adulto mayor La estancia En Palmira Ofrece sus servicios En vivienda Cuidados Alimentación Pasadía Actividades lúdicas Y culturales Estamos ubicados En la carrera 31 Número 2635 Diagonal A la registraduría nacional En la casa del adulto Mayor La estancia Y usted Tranquilo Hogar de amor Espacio Vital Spad Un sitio ideal Para relajar Armonizar Y embellecer Tu cuerpo Mente Y espíritu En Espacio Vital Spad Encuentra Terapias faciales Y corporales Terapias alternativas Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital Spad Para parejas Espacio Vital Spad Porque tú lo mereces Restaurante Come pues Deliciosos almuerzos Ejecutivos Todos los días Ofrecemos El más amplio Y variado Menú De la gastronomía Nacional Deguste Además de nuestros Suculentos Desayunos Restaurante Come pues Carrera 22 Número 3017 Servicio A domicilio Al 316 425 2114 O al 315 325 2041 Palmira Tenemos para ti Los mejores servicios A través de Servimotos Revisión técnico-mecánica Y de gases Para tu motocicleta En tan solo 10 minutos Ubícanos En la calle 42 Número 34 B63 Complementa Todos los requerimientos Legales Con Algar Seguros Comprometidos Con todos los servicios De SOAT Para tu moto Y automóvil Ubícanos En los centros Comerciales De Palmira Además Te brindamos Un sitio diferente Para tus exámenes médicos Especializados Para la expedición De licencia De conducción En CRC El centro De reconocimiento Para el conductor Ubicados En la calle 47 Número 34 C37 Santa Teresita Servimotos Algar Seguros Y CRC Unidos Y comprometidos Para ti Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Nuestro servicio Rapidez Y cercanía Al centro Nos permite Brindarte La mejor opción Para la revisión Técnico-mecánica De tu motocicleta Contamos Con un personal Idóneo Y altamente calificado Para hacer De la revisión Un excelente resultado Centro de Diagnóstico Automotor De Llano Grande Cerca al centro E inmediata atención Ubícanos En la carrera 34 Número 3155 Bodega 3 Informes 275 1131 Si hay una problemática En su barrio O tiene una denuncia En CNC Noticias Lo escuchamos CNC El enlace El enlace de las noticias Centro de Belleza Jorge Benavides Te brinda excelencia Para tu imagen Y belleza Ubícanos En la calle 35 Número 2835 Info 316-622-4953 Jorge Benavides Bienestar Para tu cuerpo Tienda de blusas Luz Marina Alta costura Que quieres Vestirte o lucirte Elige lucirte Con las finas blusas En lino Sedas O chifón Diseñadas y confeccionadas Con finos detalles Nos especializamos En blusas caladas Y bordadas Luz Marina Alta costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com Óptica más visión mundial Monturas en todas las marcas Y materiales como Acetato Aluminio Y TR Lentes bifocales Lentes monofocales Lentes progresivos Lentes de descanso Y lentes ocupacionales Tenemos los mejores profesionales Certificados Disfruta por la compra De tus lentes Examen Completamente gratis Además De excelentes descuentos Para ti Contamos con Sistema de separado Óptica Más visión mundial El 3 de la alegría Llegado a nuestra ciudad Disfruta la familia En el mes de la niñez Ven Vaya Y aprende con nosotros ¡Vaya Y aprende con nosotros ¡Vaya! 27 28 29 de abril Ven, acompáñanos Al tren de la alegría ¡Invite a la alcaldía De Palmira Despacito de la gestora Social Secretaría De integración social Palmira Con inversión social Construimos paz Palmira Palmira Para ofrecer un servicio Para ofrecer un servicio De excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted Es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Centro Comercial Llano Grande Plaza Está de temporada Con Ecoloría Conoce nuestra divertida Programación de eventos Además Tendremos la fiesta Principal de los niños El próximo domingo 24 de abril Durante este mes Participa por un viaje A Decameron Panaca Para cuatro personas Centro Comercial Llano Grande Plaza Piensa en grande Piensa en ti Ecoloría En el mes de los niños Y llegó la hora De los deportes Aquí en CNC El enlace de las noticias Con Oscar Sanz Gracias Diego Buenas noches Bienvenidos a los deportes El América de Cali Dejó escapar Dos valiosos puntos En su encuentro Frente Atlético Por cierto Los americanos Han mostrado En las últimas fechas Que no han tenido El mejor desempeño Y han dejado partidos Para olvidar Puntos que por cierto Podrían servirle Para tener un mejor Lugar en el torneo De ascenso En un mal partido América igualó Sin goles Este jueves Ante Atlético Fútbol Club En el Pascual Guerrero En el cotejo Correspondiente La primera fecha Del torneo Águila Que se encontraba aplazado El conjunto De Alberto Suárez Buscaba hacer olvidar La derrota Ante el Deportivo Para ir el pasado lunes Pero por lo contrario A lo que se quería El equipo escarlato No tuvo una buena tarde Y mostró problemas Ante el Atlético Fútbol Club En el inquilino De la última posición Del campeonato América volvió A tener inconvenientes Defensivos Y la pareja de centrales Conformada por Deirin González Y Diego Werner No pudo contener La velocidad De los Atléticos Que de ser más fuertes En la zona atacante Hubieran logrado Tres puntos En la tarde del jueves El jueves Fue uno de los compromisos Más flojos De los orientados Por Alberto Suárez A los 32 minutos Geiner Valanta Desde el punto blanco Del penal Tuvo la opción más clara Para que Atlético Ganara el partido Pero la desperdició Al final América igualó Sin goles Pero mereció Perder ante un Atlético Que muy poco Tuvo oportunidades Claras de anotar El próximo 25 de abril Lunes América espera En el Pascual Guerrero Al Deportes Quindío Y el domingo 24 El Atlético Fútbol Club Visita el Universitario De Popayán Y justamente Debido a este caso De la América El técnico Alberto Suárez Fue destituido De su cargo Todo debido Al bajo desempeño Que ha tenido El oceno americano Ahora será John Jairo López Quien viene De las divisiones inferiores Quien ocupará Este cargo Y Orso Marzo Palmira Visitará este domingo Al Real Santander Esperan traerse Tres puntos más Que los posiciona En un buen lugar En la tabla Luego de un excelente Desempeño Frente al Cúcuta En la pasada fecha Por una fecha más El Orso Marzo Visitará al Real Santander Este domingo A las 6 de la tarde Real Santander Es el último De la tabla Y aspiramos Llegar a A jugar Con Real Santander De la mejor manera Para conseguir El mejor resultado Nosotros En calidad de local En calidad de visitante Siempre salimos A proponer Y a buscar Ganar los partidos Y esta no va a ser La excepción Más cuando el equipo Viene de un buen resultado Y viene trabajando Muy bien Y viene creciendo En la conciencia En la corrección De errores Y en la profundización De nuestra idea táctica Real Santander Es un muy buen equipo Que juega muy bien Al fútbol Que tiene Un excelente Trato a la pelota Que tiene Incluso un equipo Que si tú lo ves jugando De local De visitante Tiene la misma idea Futbolística De un respeto Muy grande Por la pelota Para este encuentro Jugadores determinantes Y de experiencia Todos los días Uno se prepara Para crecer Sé que estoy muy joven Y aún me falta Muchísimo por aprender Entonces bueno La idea es seguir Teniendo continuidad Y bueno Lo mejor es que Podamos seguir Sumando Para la alegría De nosotros Y de toda la gente Acá en Palmira Un equipo Que se conoce Un equipo Que juega muy bien A la pelota Pero Pero tanto Nosotros Como ellos Ellos saben Los de nosotros Nosotros vemos Cosas de ellos Pero el profesor Ha hecho énfasis Más en los de nosotros En saber De que las Las potencias Que tenemos De los de arriba De los volantes Y trabajar Son partidos De visitantes Donde sabemos De que podemos sumar Son los partidos Que se pueden ir A jugar mano a mano Hay equipos Que no le puede salir A jugar mano a mano Pero bueno Este es un equipo Que con el favor de Dios El equipo Va a salir A por los tres puntos Porque sabemos De que Nos van a montar En la tabla Ahorita con Con ese aplazado De América Atlético Que empataron Creo que nos va A poner arriba Y entre tanto El Atlético Nacional Es el único equipo Colombiano Que continúa En la Copa Libertadores Ellos ya conocen Cual será su próximo rival En los octavos de final El único representante El único representante colombiano En los octavos de final De la Copa Libertadores Se medirá en juego De ida y vuelta A Huracán de Argentina Club al que le enfrentó En la serie de grupos El emparejamiento De los octavos de final El mejor comienza afuera Esos quedaron De la siguiente manera Huracán Visitará Atlético Nacional Deportivo Terminamos con los deportes Hacemos la siguiente pausa Para comerciales Aquí en CNC El enlace de las noticias En el centro de diagnóstico Automotor de Palmira Contribuimos en la disminución De la accidentalidad vial Y la contaminación atmosférica Con un minucioso diagnóstico Aplicando la tecnología De punta Con el fin De que todos los ciudadanos Tengamos derecho A una vida sana Brindando así Una cultura constante A la ciudadanía en general Centro de diagnóstico Automotor de Palmira 20 años Óptica más visión mundial Monturas en todas las marcas Y materiales como Acetato Aluminio Y TR Lentes bifocales Lentes monofocales Lentes progresivos Lentes de descanso Y lentes ocupacionales Tenemos los mejores profesionales Certificados Disfruta por la compra De tus lentes Examen Completamente gratis Además De excelentes descuentos Para ti Contamos con Sistema de separado Óptica Más visión mundial Naces Cosas de tu niñez Disfrutas con tu familia En los momentos difíciles Que se presenten en la vida Usted puede contar con nosotros Funeraria Palomino Salas de velación Pensionas Suat y pensionados Del seguro social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272 8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio De los palmiranos Es para nosotros Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo los mejores Platos colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carta Además de nuestro Exquisito servicio Ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270 0673 Y 272 3272 Calle 30 Número 3216 Palmira MFK Encuentra en nuestro almacén La mejor tendencia En moda Estilo Y gran calidad En prendas Calzado Y accesorios Para ti Encuéntranos En el Centro Comercial Unicentro Local 238 Nivel 2 Info 285 9997 Realizar tus transacciones Locales Y nacionales Es muy fácil Con Supergiros Estamos presentes En cada rincón De Colombia Y contamos Con amplios horarios Para facilitarte La vida Tus giros Son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión De segundos Para que giros Cuando hay Supergiros Palmira Haz parte De nuestra familia Mandala Matrículas abiertas Para técnico laboral Por competencia En estética Cosmetología Alta peluquería Manicure Y pedicure No pierdas No pierdas esta oportunidad Inscríbete ya Academia Mandala Si hay una problemática En su barrio O tiene una denuncia En CNC Noticias Lo escuchamos CNC El enlace De las noticias Academia de baile Expresión danza Formación integral En cultura física Salud Clases de baile Personalizadas Y grupales Programas para el adulto mayor Planes de vacaciones Para niños Y jóvenes Clases empresariales Montajes coreográficos Vals 15 años Y matrimonios Show profesional De bailarines Recreación Y horas locas Bailoterapia En Expresión danza Encontrarás Todo lo que necesites En el campo de la danza Con calidad Y profesionalismo Te esperamos El 3 de la alegría Llegamos a nuestra ciudad Disfruta la familia En el mes de la niñez Ven, juega Y aprende con los 4 ¡Los días 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 Ven, acompáñanos al tren de la alegría Inmite a la alcaldía de Palmira Despacio de la gestora social Secretaría de integración social Palmira con inversión social Construimos paz Centro de diagnóstico automotor Llano Grande Nuestro servicio Rapidez y cercanía al centro Nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado Centro de diagnóstico automotor de Llano Grande Cerca al centro e inmediata atención Ubícanos en la carrera 34 número 3155 Bodega 3 Informes 275-1131 La Santiago transforma tu mundo Inscripciones abiertas en Cali y Palmira PBX 518-3000 Extensiones 242 y 528 o en la página web www.usc.edu.co ¡Inscríbete ya! En Diesel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada un televisor prendido que nadie veía un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías Dejar la luz prendida también asusta Desde Diesel distribuidora y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar Consume solo la energía eléctrica que necesites Apagar Paga Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día Con un proyecto de ley se espera revivir la Cátedra de Historia como asignatura en colegios públicos y privados Debido a la contaminación ambiental los pronósticos de lluvia ya no son ciertos Experto Explica Del 23 al 30 de abril se cumplirá a nivel nacional la semana de la vacunación Con el propósito de mejorar la nutrición de los escolares la gobernadora aumentará el valor de la ración en el programa que beneficia a 127 mil estudiantes Y en los deportes América no pudo con Atlético y solo logró un punto en un partido para olvidar Bienvenidos a esta nueva temporada de Gane con Gane Palmira Para el día de hoy vamos a estar sorteando 5 bicicletas todoterreno La forma de participar es muy fácil Simplemente depositan sus colillas no ganadoras de chance o paga más de 3 mil pesos en adelante De auditoría de Gane Palmira nos está acompañando Efraín Bienvenido Muchas gracias Bien, Efraín va a ser el encargado de revisar que todo este sorteo se realice de forma transparente y arrancamos con el primer ganador de los 5 para el día de hoy Aquí tengo la primera colilla Efraín, verifiquemos por favor Es correcto El señor Pedro Pablo Henao Muy bien, excelente Este es el primer ganador de las 5 bicicletas todoterreno El señor Pedro Pablo En la primera colilla vamos con la segunda Aquí tenemos otra Efraín Correcto El señor José Tavares Muy bien Aquí tenemos el señor José Tavares El segundo ganador de las 5 bicicletas todoterreno Vamos por el tercero Tenemos, a ver si sale una mujer Uy, sí Muy bien Felicitaciones señora Gloria Es la tercera ganadora Vamos por la cuarta Aquí tenemos otra colilla El señor Tulio César Ramos Muy bien Y vamos por el quinto y último ganador Para el sorteo de las 5 bicicletas todoterreno Francisca Lozano Muy bien Francisca Lozano es la última ganadora De esta nueva temporada de Gane con Gane Palmira Recuerden Hoy estuvimos con 5 bicicletas todoterreno Más adelante estaremos con más información Y por supuesto más sorteos De Gane con Gane Palmira Tomito No 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 Hemos llegado al final de nuestra emisión aquí en CNC, el enlace de las noticias. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes después de las 8 de la noche. Feliz fin de semana.